Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la filosofía Para conversar poniendo en duda nuestras certezas Con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana De la Universidad Central del Ecuador De la Universidad Andina Simón Bolívar Encuentros con la filosofía Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital Voz Andina Internacional Y Radio Faxo Abrimos nuestros micrófonos Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la filosofía Les saluda Miguel Macías Moreno Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio De encuentros entre vida cotidiana y filosofía Precisamente ahora que vimos situaciones inciertas De alcance local y mundial Abordamos con la colaboración de docentes universitarios En media hora un tema de la vida cotidiana Para repensar la existencia humana desde la filosofía Saludo a Tito Chela en la cabina de radio Voz Andina Internacional De igual forma saludo a Edison Aguilar Con quien compartimos la conducción del programa Hola Edison Hola Miguel Buen día 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 Un gusto Miguel Continuamos en este caso Dialogando con Miguel Chavarria Parreño Esta semana sobre política en general Así en el primer segmento Exploraremos esta temática en la vida cotidiana En el segundo segmento Miradas filosóficas Nuestro invitado compartirá Desde su perspectiva filosófica Algunas reflexiones sobre la política en Hegel Y en el tercer segmento Que más encontrar Miguel Chavarria Compartirá recomendaciones y sugerencias Para acercarnos más a la temática de esta semana La filosofía y la vida cotidiana Espacio para pensar Los usos de la filosofía En nuestro diario vivir Iniciamos el segmento Vida cotidiana Preguntando a Miguel Chavarria Parreño ¿Qué ideas del momento histórico de Hegel Se encuentran en la cotidianidad? Bueno Digamos como una especie de legado De esa filosofía Que en su momento fue muy importante Por la influencia que tuvo Y también sigue teniéndolo Y ante todo Porque es una especie de hogar Del pensamiento de Marx Es a partir de Marx Pero bueno Es a partir de Marx Que Hegel también ha tenido Su gran difusión Y por sí mismo también En un tiempo determinado Lo que tenemos aquí Aquí en cambio A diferencia de los griegos Es la preocupación por la historia Casi ahora A partir de este momento Siglo XIX en adelante Las sociedades Los individuos Se van a definir Por su historia Eso así ha sido caracterizado Digamos que hay un desplazamiento Con Hegel Hacia Hacia el problema De la historia Y la historia mundial La historia universal Como diría La historia universal Y en ella Dentro de este enorme proceso Identificar Identificar civilizaciones Momentos Todos ahora nos decimos Seres históricos Todos ahora nos decimos Tenemos conciencia histórica Todos ahora Nos De algún modo o de otro Nos preocupamos por la historia Y eso es una herencia De la dialéctica de la historia Llamemos a ese pensamiento de Hegel Como el de Marx Una dialéctica de la De la historia Y a partir de ahí Se ha catalogado A otras A otras sociedades Como sociedades Históricas O sociedades Sin 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 historia Pero a través de otras ramificaciones De De las ciencias sociales Como Ciertas formas Elementales Por ejemplo De De la antropología Eso es muy importante Comprender De dónde viene Esta idea De la historicidad Del tiempo histórico La conciencia histórica Todo ese tipo de cosas Que son muy presentes Están muy presentes En nuestro discurso En nuestra comprensión Muchas gracias Miguel Y justamente Ya con este primer acercamiento Damos paso Al segmento Miradas Filosóficas Las miradas filosóficas Espacio Para examinar Enfoques Y reflexiones Filosóficas Esta semana Esta semana En el segmento Miradas filosóficas Nos encontramos Con Miguel Chavarría Parreño Para mirar Cómo Pensó Hegel La política Para ello Preguntamos ¿Cuáles son Las principales Fuentes O influencias Que marcan La idea De política Para Hegel Muy bien Esto Es una pregunta Muy interesante Compleja también Porque hay que resumir Rápidamente En realidad El mundo moderno Del cual Hegel es Tributario Digamoslo así Plantea ya El problema De la De la historia Como un hacer Como una Un fabricar Un objeto Digamoslo así Y que Es el señorío O del ser humano El que determina El que plasma La La historia Esto empezó Con 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 Vico No hay ninguna Fuente Antigua Que Permita Comprender así La 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 historia Hay Historia En el mundo Antiguo Pero es de otro Tipo El propio Término Historia Proviene del griego Historiae Que significa Relato Narración Simplemente Relato Narración Eso Simplemente Bueno Hay otras Complejidades Ahí pero El mundo moderno Representa Una especie De 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 ruptura Con De ruptura Con el antiguo En este punto Se privilegia El hacer La historia Es un proceso De De fabricación Es el ser humano Que 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 La historia Más tarde Se dirá Las clases Sociales Hacen 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 la historia Entonces esta idea De que La historia Es un proceso De fabricación Está presente Y como un hacer Está presente En el mundo Digamos El mundo moderno Con Vico Juan Bautista Vico El italiano Y se va a plasmar En una filosofía De la historia Esta idea De que la historia Es un proceso Y Cuya fabricación El hombre Es responsable Va A dar Algunos elementos Para Desplazar A la política Primero Porque la historia Plantea el hecho De que Hay un proceso Que va Más allá De los individuos Más allá De las naciones Y que En ese proceso Los individuos Que han sido Favorables O no Para Para la historia Para la acción Que Se oriente Este proceso Deberán comparecer Ante ella Como La idea De que la historia Es una especie De De juzgado Y ante el cual Nosotros Comparecemos Ante 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 el cual Nosotros Decimos O se nos Interroga Que hemos Hecho Que hemos Permitido O que hemos Obstaculizado En ese proceso Histórico Que está por Sobre nuestras Cabezas Un poco Como decía Hegel Se juega A nuestras Espaldas Es un Gran Un gran Un gran Proceso Esta es una idea Completamente nueva En el mundo Antigua En el mundo Antiguo En el pensamiento Antiguo No la encontramos Es imposible Encontrar Una consideración Así Entonces Esta idea De que la historia Tiene su preeminencia Fundamental Hace que El estado Como culminación De ese proceso Sea la expresión Racional De ese gran Proceso Que es El despliegue De la razón En la historia Así lo plantea Marx Es decir Este despliegue De la razón Hace que En la historia Ciertas civilizaciones Grandes o pequeñas Hayan contribuido O no A ese despliegue De la razón En la historia ¿Por qué nosotros Somos caracterizados En el retrato Que nos hace Hegel Somos caracterizados Simplemente Como lo natural O la naturaleza No como cultura No como civilización Aquí lo que existía Es más Naturaleza Lo natural Porque lo natural Es lo opuesto De la historia Es lo opuesto De la cultura Es aquello Informe Aquello Que En el pensamiento De Marx No tiene forma Aquello que Aliena Al ser humano De esta construcción Histórica Que son las grandes Civilizaciones Y las que Las grandes civilizaciones Que él admite Son la romana La griega Y que han contribuido Con sus productos espirituales Porque aquí Hay una secuencia De oposiciones El espíritu Opuesto a la naturaleza Como meramente El lugar Alienado Alienante Alienante Del ser humano Nosotros somos caracterizados Ni siquiera como civilización Ni siquiera como pueblos Simplemente como naturaleza Entonces En esa galería Larga Enorme De comprender así La naturaleza La historia Las sociedades Que tienen Un estado Son las sociedades Natamente históricas Aquellas Como nosotros Puesto que estamos En la naturaleza En el elemento Inerte Alienado De la naturaleza Porque la naturaleza En este tipo De 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 Pensamiento No tiene trabajo Porque el trabajo También es Una forma De De oposición A la naturaleza De construcción Nosotros Simplemente Los latinoamericanos Simplemente No 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 estamos No somos pueblos históricos Por lo tanto No tenemos No tenemos Constitución Y tampoco Se nos puede Se puede esperar De nosotros Aportes A este gran Proceso De la La historia Esas son las consecuencias Del principio Dialéctico De esta filosofía De la historia Que Ha desplazado Por completo Al problema político Que fue muy importante Entre los antiguos Más que la historia Y ha puesto En En un primer momento En En una única Digamos En una única Escena La historia No sé No sé si Quisieran Compartir Añadir Preguntar O Contraargumentar No Justamente Ya en este contexto Que nos has brindado De las De las principales fuentes De Hegel La pregunta Sería En este caso ¿Cuál es La comprensión Hegeliana De la política? De la política Entonces la política Sí se presenta Pero La política Es La culminación De este gran Proceso histórico En la racionalidad De un Estado Ese Estado Es la culminación De este gran Proceso histórico Como Como Estado Racional Él creía Que Que el Estado Tenía una Racionalidad Un poco Aproximaba A la figura De Bonaparte De Napoleón Bonaparte Y al caballo De Bonaparte Que recorre Los tiempos Históricos Y que culmina En la formación De este gran Estado Que él lo toma De su momento O que él lo ve Forjarse En la revolución Francesa Sobre todo Porque ese es Entonces La política Aquí aparece Desplazada Como Un 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 producto Digámoslo así Un Un producto Subsidiario De este gran Proceso De la De la De la Historia Además En la historia Cada uno De nosotros Cada Cada nación Cada clase Social El proceso De la historia Revelará Si nosotros Hemos actuado De acuerdo Con ella Con ese proceso Histórico O si hemos Impedido Por eso Es que Esta idea Se transforma Fácilmente En el marxismo En un cierto Marxismo Que es el leninismo En decir Que finalmente Hay clases Sociales Parasitarias Burguesas Que impiden La marcha De la historia Y que ellas Tienen que Simplemente Desaparecer Desaparecer O hacerlas Desaparecer Como 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 tal Entonces Esto Esto ya Es una Una Culminación Extraordinariamente Extrema Llevada Al extremo De esta Idea De la historia Como Belkerich Que como 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 Fuicio Del mundo Que se plantea A partir De 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 Hegel Bueno Atraviesa Marx También Esa filosofía De la historia Es un pensamiento Totalitario Hay que decirlo Con la experiencia Que nosotros Hemos tenido De La segunda guerra mundial Los campos De concentración Gulag Y Campos de concentración Estalaj Anasis Y todo lo que nosotros Tenemos En el mundo Contemporal Esta filosofía De la historia Es un pensamiento Totalitario Bien Miguel Entonces Ya tenemos Ubicada Esta Filosofía De la historia Por lo que Podríamos Pedir Así De manera Muy resumida ¿Qué dimensiones De la política Son más Importantes En Hegel El Estado En primer lugar Que ya lo he dicho Que lo he explicado El Estado Luego Pero Hegel No es solamente eso Sería yo Impusto Si diera Exclusivamente eso Pero hay una idea Y una tesis Que ahora Se ha desarrollado Mucho Casi que Se lo ha desarrollado En el plano De la ética La reconciliación El reconocimiento La reconciliación El ser humano Habita un mundo Y necesita Una reconciliación Con el ser Con ese mundo Es la tarea Del pensamiento La reconciliación Implica Que el pensamiento La razón Establece Relaciones Con Con el mundo Establece Relaciones Con los otros Nosotros existimos Como seres Para los otros Para el cuidado De los otros Esa es la idea La gran idea De la reconciliación Claro Evidentemente Esto puede Con regímenes Políticos Esto puede Trastocarse Por completo Pero sigue Vigente Que Marx Perdón Que Hegel Digamos Sintetiza Esta primera Intuición Que ya encontramos En Heráclito Y sobre todo En Parménides La idea De que Lo humano Establece Una relación Con el ser A través Del pensamiento Que el pensamiento No es solamente Una simple facultad De 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 lo humano Sino Un Un Una creación Un restablecimiento De nuestros lazos Con Con el ser Y que esa es nuestra morada Lo que busca Esta relación Es 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 una morada Donde nosotros Podamos Albergarnos Donde Podamos Morar Como Como tal Esta es Una idea De una culminación Humanista Pero extraordinaria Que lleva a cabo Hegel Sobre todo No en sus lecciones De la filosofía De la historia Sino en la En la fenomenología Donde aparece El problema De la reconciliación El problema Del reconocimiento También Del mundo Reconocimiento De los otros Reconocimiento Ahora podemos Plantearlo así Que para nosotros Es más Un problema De la otredad De los otros De las culturas De la diversidad De poblaciones De culturas Pero Esta gran idea Esta gran tesis Este gran reto Que nos plantea Hegel Es una culminación Porque él solamente Lo pudo lograr así Una culminación En la historia De una especie De reconciliación Del ser Y permanezcamos En la filosofía Del ser Y del pensamiento Que eso es fundamental Que esa es la gran tarea De la filosofía Cómo Construir Una humanidad Una morada Entre el nus El pensamiento La razón Y el einai Que es El ser El toon Que es el ser Como tal Sí, Miguel Justo nos has presentado Ya en este Segmento Varios elementos De la política En Hegel Y nos gustaría Cerrar Con la siguiente Pregunta Obviamente Hegel tuvo Sus influencias Crecidas De la época Y ahora nos gustaría Consultarte En qué pensadores Incluyó Hegel Con sus ideas De política Va a plasmar Muchísimo En su gran Alumno Que fue No solamente Alumno No solamente Discípulo Pero también La enorme Y gran Influencia Que Que Marx Ha tenido Ahí se va a plasmar Muchísimo Porque Marx Va a encontrar Cuáles son Los sujetos De esta historia Cómo Se sitúan Qué significa El proletariado Como partido Si puede existir Entonces Todo eso Es una Una gran Secuencia Eso por un lado Que no hay que Desmerecer Hay que comprender Bien No siempre No siempre Estas formulaciones Estas formulaciones Éticas Del reconocimiento De la reconciliación Con el mundo El reconocimiento De diversidades De culturas De Como diría Levinas Del otro La otredad Como tal Eso me parece Mucho más Interesante Que Darle importancia A la dialéctica Del amo Y del esclavo Que está tomado De De alguna De una propia Interpretación Personal Que lleva a cabo De la obra De Hobbes Pero eso dejemos De lado Porque para mí No tiene importancia Sino este Este ámbito Ético Que ahora Miren ustedes Grandes Pensadores Como Marc Ferri Insisten Sobre este Este hecho El reconocimiento La reconciliación Con el mundo Y sobre todo Después de las Grandes Catástrofes Que nos Que él no vivió Pero que nosotros De las cuales Nosotros debemos Aprender Gracias Miguel Ahora Nos trasladamos Al tercer Momento Que más Encontrar Para indagar Cómo continuar Las reflexiones Acerca de la Política En Hegel Cómo seguir Las búsquedas Espacio De más Preguntas Esta semana Nos encontramos Con Miguel Chavarría En un primer Momento Conversamos Sobre la Presencia Cotidiana De ciertas Ideas Propias De la Época De Hegel Acerca De la Política Luego Miguel Nos compartió Desde su Perspectiva Filosófica Algunas Requisiciones Sobre la Política Proveniente De Hegel Ahora Nos gustaría Solicitarte Tus sugerencias Para poder Hacer una Profundización En este Tema Yo puedo Sugerir Varias Cosas Que me Parece Importante Una Pequeña Lectura De la Introducción Por ejemplo A Las lecciones Sobre la Filosofía De la Historia Que se Llama Así La Razón En la Historia Es muy Comprensible No se Necesita Tantos Aspectos Es muy Comprensible Y todo el Mundo puede Ver ahí Esta Problemática La Razón En la Historia La idea Esta De El vuelo De la De la Lechuza Del vuelo Del búho De Minerva Que Lo Lo emprende En el Alba En el Crepúsculo De la Tarde Todas Esas ideas Son Muy Muy Esas metáforas Son Muy Importantes Pero también En Netflix Sin que haya Una referencia A Hegel Pero Por ejemplo Hay series Sobre Cómo A través De la Historia Porque eso Podemos interpretarlo Así A través De ciertos Momentos Históricos De ciertas Sociedades Las Tiranías Han Surgido Yo no Quiero Decir Que con Eso Hegel Sea El Padre De las Tiranías Contemporáneas Pero Cómo En este Proceso Histórico En Etapas Cómo Podemos Ver El Portal El La Emergencia La Eclosión De Tiranías Contemporáneas Que son Muy Importantes Cómo Devenir Cómo Convertirse En Tirano Es Una serie De Netflix Muy Importante Que podemos Entrelazar Con Este Con Con Esta Interpretación Digamos Así De 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 La Historia Siempre Cuando Tengamos En Consideración Que Hegel No Es Responsable Ni Marx Será Responsable De Lo Que sucedió En Unión Soviética Con El Estalinismo Ni Hegel Es Responsable De De Estas Tiranías Contemporáneas Aun Cuando Marx Perdón Aun Cuando Hegel Tenía Cierta Admiración Y Desaprobación Posterior Con Respecto A Napoleón Bonaparte Y Ustedes Pueden Comprender Muy Bien Porque Un Pensador Y Un Pensamiento De Él Termina Cediendo Ante La Figura De Bonaparte Y Del Caballo De Bonaparte Entonces No Estamos Tan Mal Encaminados En Afirmar Que Todas Estas Grandes Ideas Terminan En La Figura De Algún En Este Caso Un Emperador Y Eso Es Lo Que Quiero Sugerirles Dejarles Con Esa Sugerencia Miguel Si bien Quedan Muchas Inquietudes Cerramos Este Encuentro Preguntando Que Otros Términos Y Conceptos Están Vinculados A Las Ideas De Política De Hegel Bueno Razón Conciencia Histórica También Es Muy Importante De Comprender La Conciencia Histórica Me Llevaría Mucho Tiempo Desarrollarla La Historicidad Es Importante Estos Conceptos Estos Términos Para Comprender Este Proceso Histórico Pero También La Política Vista Como Formando Parte O Que Forma Parte De Este Gran Proceso Histórico Como Tal Entonces Esto Me Me Parece Muy Importante Y La Razón Porque Aquí La Razón Ya Deja De Ser Una Facultad Es Es El Proceso Mismo De Lo Real Como 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 Razón Como Lo Racional Para Él Era Como Encontrar El Concepto No Como Operación Mental Ni Como Categoría Científica Sino El Concepto Plasmado En La Realidad De Esta Historicidad Del Mundo Eso Es Eso Es Fantástico Eso Se Necesitaría Mucho Tiempo Quizás Para Para Poder Esclarecer Mucho Más Gracias Miguel Concluimos Este Encuentro Semanal Con la Filosofía Con Nuestro A Ustedes Radio Escuchas Al Invitado De Esta Semana Miguel Chavarría Parreño Y Atito Chela En La Cabina De Radio Voz Andina Internacional Recuerde Recibimos Sus Comentarios Y Sugerencias Al Correo Electrónico Encuentros Con La Filosofía Arroba Gmail Punto Com Hasta El Próximo Encuentro Con La Filosofía Muchas Gracias A ustedes Hasta Pronto Agradecemos Su Sintonía A Encuentros Con La Filosofía El Programa Que Impulsa El Filosofar Como Acción Compartida Desde Las Radios Universitarias Les Invitamos A Compartir Las Próximas Emisiones De Encuentros Con La Filosofía Por Esta Emisora Encuentros